Las bombas siguen sepultando vidas en Siria. Así ha quedado este hospital en Idlib tras un nuevo bombardeo atribuido a la aviación rusa que apoya a las tropas del régimen del Assad. Al menos tres personas, tres médicos del centro, han muerto en el ataque. Los equipos de rescate tratan a contrarreloj de sacar a los pacientes del hospital, que como ven ha quedado completamente destruido. Y no ha sido el único. Muy cerca de allí, también en la provincia de Idlib, otro bombardeo ha destruido este otro centro sanitario.